¿Cuánto cuesta morirte? El tema puede ser un tabú, pero hay que estar conscientes de que en algún momento va a pasar. Flores, ataúd, cremación, velatorios. Es un gasto de varios miles de pesos. Desde los 7,500 hasta los 12,000 pesos en velatorios del IMSS. Servicios integrados en grandes funerarias van desde los 30,000 hasta los 200,000 pesos. La misa de cuerpo presente va desde los 500 a los 4,000 pesos de acuerdo a la zona en la que estés ubicado. El servicio por una cremación promedio cuesta entre 4,000 a 7,000 pesos. Ahora, las urnas pueden ir desde los 2,000 a los 6,000 pesos, pero hay urnas que pueden alcanzar los 20,000 pesos y más. Y el nicho puede ir desde los 3,000 pesos a los 150,000 pesos. Los más costosos son los ubicados en los templos. Para más información como esta, visítenos en www.globalmedia.mx sección infografías.